aprende a orillarte utilizando una lata de cerveza la idea es colocar lo que les digo la cerveza y ahí coincidió bueno entonces cuál va a ser la idea nos vamos a orillar allá al pie donde dice precisamente pero parcar ahí nos vamos a orillar un momentico para explicarles bueno que vamos a hacer la idea aquí ustedes tienen el tablero la idea es que ustedes miren un punto aquí en el tablero un punto allá bien aquí en la esquina donde el tablero 1 con el vídeo allá van a coger un punto allá para que haga coincidir con él con la parte inferior del andén bordillo acera no la línea de la calle sino el borde ya como tal del andén y así ustedes van a quedar bien orillados entonces aquí tenemos todo el millare completo sí bueno o en el tablero del carro como ustedes le quieran decir aquí tendríamos la mitad si aquí estaría la mitad eso sería el 50 por ciento del tablero vamos a agarrar un poquito menos o sea más hacia acá de la mitad más hacia donde ustedes están sentados ustedes no van a mover la cabeza nada simplemente así como está y van a agarrar un punto más o menos como en el 40 por ciento 40 45 por ciento del tablero eso tiene que coincidir con él con el borde del andén desde donde ustedes están sentados les va a mostrar la idea es cuál es que ustedes coloquen un sticker lo que ustedes quieran ahí en ese borde mientras ustedes le agarran obviamente la práctica entonces que vamos a hacer voy a colocar aquí esta pola que les voy a explicar con una pola el ejercicio esta pola la va a colocar ahí antecitos y esa pola tiene que coincidir con el andén listo más o menos vamos a agarrar la estrella de la pola puede ser la estrella o esta rayita también puede ser listo recuerden siempre que se haya en estación harina en primera o en segunda pues porque vamos despacito usted simplemente llegan colocan su señalización y bueno simplemente aquí llegamos y vamos a hacer coincidir la estrella con el andén miren ahí ya entonces ahí empezamos a enderezar la idea es que eso queden los dos juntitos miren ahí estuvo ahí estuvo perfecto y ahí quedamos bien orilladitos como ustedes se pueden dar cuenta esa es la táctica miren como se pueden dar cuenta aquí prácticamente caben dos carros de estos y nos orillamos así como estamos en este momento ustedes igual pueden confirmar con él con el andén miren lo que parece que ahí ya se ve el bordillo del andén miren como ustedes se pueden dar cuenta y se ve ya el bordillo del andén como quedamos de bien orilladitos pero señores como yo sé que aquí en mi canal hay mucha gente que me ve en youtube y se la pasa llorando por el contenido que yo hago o en facebook aún con mayor veras entonces se los voy a hacer también con mi tigre con mi tigre les voy a acertar la táctica que es un carro más ancho y más grande y verán que es la misma táctica siendo entonces la misma táctica cierto entonces bueno vamos a llegar recuerden lo mismo ir en primera o en segunda bien despacito recuerden que la táctica hace pisando el frenito suave y cuando ya estén terminando de parar un den embrague lo mismo de ahorita bueno siendo está la mitad del millaré cierto miren aquí están la mitad quedaría acá cierto tenemos aquí toda la vista pues la mitad sería esta verdad entonces pues bueno la bola la pondríamos un poquito antes o sea por acá y aquí lo complicado es que no se puede sostener bueno pero ahí sí se puede sostener pero listo entonces la idea cuál es pues dejar esa cerveza ahí contra el andén verdad la estrella de la cerveza la vamos a dejar ahí contra el andén esto tiene que quedar contra el bordillo al igual que en la otra táctica con al igual que con el otro carro verdad entonces bueno aquí están vamos a llegar la idea es que coloquen un sticker o algo lo que pasa es que el estudio no tengo un sticker ni nada miren ponemos a luz de parqueo para señalizar tan 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 llegamos la idea que es colocar lo que les digo la cerveza y ahí coincidió miren esa belleza miren esa belleza como quedó a magia magia al volante señores es lo que yo les enseño a ustedes y bueno gente linda espero haberles ayudado con este tutorial ustedes me lo pidieron mucho pues bueno aquí lo tuvieron también les recomiendo mi curso en peito y también de los para jugar es un curso virtual con unas clases que van en orden desde nivel muy fácil hasta nivel ya más avanzadito